Entiendo y supongo que lo de la pandemia nos vaya abandonando poco a poco gracias a las vacunas y que dentro de 15 o 20 días estemos casi en la normalidad absoluta para ocuparnos de la economía que ha quedado muy tocada y hay que recuperar en un año y medio lo que se ha perdido en este año y medio de atrás. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, junto con el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, han inaugurado el 13 de octubre del 2021 la renovación de la carretera entre Arenas de Iguña y Villasuso, actuación en la que el Gobierno regional ha invertido casi 4 millones de euros. Se trata del primer tramo de un proyecto más ambicioso, que supondrá el acondicionamiento integral de la carretera CA 271 y tendrá continuidad en sucesivas fases hasta San Vicente de Toranzo, al objeto de conectar de forma cómoda y segura los valles del Besaya y del Paz. En el acto de inauguración han estado presentes los alcaldes de Arenas de Iguña, Pablo Gómez, de Anievas, Agustín Pernía y de Corvera de Toranzo, Mónica Quevedo, además de técnicos de la Consejería y de la Empresa Adjudicataria de los Trabajos, Fernández Rosillo. La actuación se ha llevado a cabo en la carretera CA 271 de Arenas de Iguña a San Vicente de Toranzo, concretamente en el tramo que va desde esta primera localidad a Villasuso. Las obras han consistido en la ampliación de la plataforma en un tramo de 5,5 kilómetros hasta alcanzar los 6 metros de anchura, en dos carriles de 3 metros de anchura cada uno, más sobreanchos en las curvas de radio más reducido. La carretera autonómica 271, como bien ha dicho el señor alcalde, une la Nacional 611 que va a Palencia con la 623 de Burgos, por lo tanto una arteria bastante importante. Esta es una primera piedra de la mejora de toda la carretera completa hasta llegar al cruce con las 623. Se ha renovado totalmente el puente que existía en el arroyo Casares un poquitín después de la ermita de Raicedo. Ese puente se demolió en su totalidad porque no cumplía las condiciones hidrográficas. Otro grato importante es una carretera, lo vemos aquí con unos grandes taludes. Se han ejecutado 1.500 metros de escolleras con un volumen de 20.000 metros cúbicos, que es como decir 100 piscinas de las que podemos tener en casa. Todo esto para poder ampliar esos 6 metros. Cunetas en toda la longitud de la carretera. Antiguamente había 500 metros de cunetas y ahora tenemos cunetas en 5 kilómetros y medio para evacuar las aguas correctamente. En este acto de inauguración de la obra que posiblemente sea la más importante de al menos los últimos 40 años de la historia de Anievas. Aún recuerdo la reunión que mantuvimos con el primer consejero que coincidimos, el señor Rodríguez Arhueso, quien en su propio despacho nos dijo que esta carretera estaba bien y que en Cantabria las había peores. Lamentablemente opinión que compartían y comparten algunos vecinos del valle. Respuesta muy distinta a la que recibimos a la legislatura siguiente. De manos de don José María Mazón, que se puso a trabajar desde el minuto cero hasta tener el proyecto en el que empezó a tramitar el expediente y que José Luis Gochicoa llevó a término. A mí como alcalde del Ayuntamiento de Arena Cibuña, pues agradecer que en el inicio de la carretera ya en pleno valle de Anievas con el colindamos, pues bueno, me han arreglado el entorno de San Juan de Baicedo. Para nosotros esta es una carretera muy conocida, siempre tan descarnada, tan estrecha. La hemos recorrido tantísimas veces en bicicleta y bueno, ahora se va a perder uno en estas anchuras. Buenos días a todos. Bueno, ahora que es un día de celebración hoy, sobre todo para la gente del valle de Anievas. Estamos hablando de una carretera que unía o que une los valles, el valle de Vesalla, el valle del Paz, en Toranzo, pero que presentaba pues un trazado muy sumuoso, muy eficiente, como han dicho antes, en anchura, en el firme que vamos a hablar, que de alguna forma dificultaba el tránsito entre ambos valles y de hecho la gente cogía itineros alternativos. Pero sobre todo, sobre todo, es un día importante para la gente de Anievas, porque la verdad es que tenían unos accesos, pues poco más o menos, casi que en condiciones poco adecuadas para poder acceder a los núcleos de población importantes, para poder acceder a la zona del Vesalla o al núcleo de la Bahía de Santander. A este tramo he de decir que ya se le están sumando las obras que se están ejecutando, y aquí tenemos además a la alcaldesa, desde San Vicente de Toranzo hasta lo que sería Castillo Pedroso, obras que próximamente también iremos a ver, porque ya se encuentran bastante avanzadas, y donde nos quedaría el tramo intermedio entre ambos pueblos, donde tenemos que estar ahora realizando el proyecto para poder ser, dar curmen a lo que sería este eje transversal entre ambas valles. Presidente, la importancia de esta carretera, sobre todo para unir dos valles, el de Iguña y el de Toranzo. Exactamente, esta es una carretera que recuerdo que fue, yo creo que la primera, en el año 95, cuando yo era consejero de obras públicas, que era, pues, un camino de carros. Estaban muy malas condiciones, para el autobús escolar, para el camión de la leche, todo el mundo se ha dejado venir por esta carretera. Hicimos una hora importante, pero bastante limitada por el presupuesto, que no era excesivamente alto. Bueno, hicimos una mejora que fue útil para los vecinos, pero requería ya una actuación acorde con el modelo de carreteras que estamos haciendo ahora por toda la región, en un ancho de seis metros, con sus cunetas de hormigón, con sus escolleras, con la construcción de un nuevo puente que era muy peligroso, y solamente queda ya de la carretera, que está ya el proyecto terminado y licitada la obra, un tramo con otro puente complicado, que está a la salida de Arenas, para tener una carretera completa de más de seis kilómetros, en la línea de la calidad de carreteras que tenemos por toda Cantabria, que yo, sinceramente, que he visto bastantes de España, tenemos las mejores carreteras de la red autónoma. Ahora estamos en una fase en la que hay que también empezar ya a reparar alguna de las carreteras que se hicieron hace 25 años, pero siempre he defendido que el tener unas buenas carreteras es la primera condición para intentar que la gente no se siga yendo de los pueblos, que haya unas buenas comunicaciones es fundamental, dado el tráfico que tiene Cantabria, sobre todo dependemos en gran medida del turismo. A mí, en estos días, que ha habido mucha gente por Cantabria, pues hay muchos que la han recorrido y me han dicho que se van muy satisfechos de las comunicaciones que tenemos, pues para llegar a cualquier punto el más alejado de Cantabria, todas las carreteras de Valderredible, las de Liébana, las de Soba, cualquier lugar de Cantabria tiene ahora unas comunicaciones muy correctas y en esa línea queremos continuar por considerar que las infraestructuras son un factor fundamental del mantenimiento de la gente en las zonas rurales y de facilitar la actividad económica y de que la gente se anime a invertir en los pueblos teniendo una buena carretera, teniendo cerca un médico, un maestro y ahora que estamos metiendo ya la banda ancha de internet en todos los pueblos, pues no hay razones para que la gente no pueda seguir llevando su actividad desde las zonas rurales.